Ella es Noyum. Tiene 10 años y quiere terminar con su matrimonio. Noyum es originaria de Yemen, en Emiratos Árabes Unidos. Fue obligada por su padre a casarse con un hombre de 30 años. Y es que los usos y costumbres tribales autorizan cazar legalmente a menores de 8 años. El matrimonio forzado de Noyum implicó una relación sexual con una menor de edad antes de su primera menstruación. Implicó también ser obligada para asumir responsabilidades domésticas que no son acordes para su edad. El juez de la comunidad determinó llevar el asunto a juicio. Un asunto complejo derivado de que no existían prohibiciones para casar a menores de 8 años. Me llamo Noyum. Tengo 10 años y quiero el divorcio. Es una película de Yemen del año 2014, dirigida por Kadija Al Salami, que denuncia el matrimonio infantil en países musulmanes. El Chef Israén Oral Migue Al Salami, que era en"... Casos de personas que inconscientemente cometen un delito en nombre de costummires y tradiciones y en nombre de la religión, pero también es un asunto en que sobre eso debía ponderar el interés superior de una menor. inspirada en un caso real me llamo Nojum tengo 10 años y quiero el divorcio